Mucho podemos hacer desde que estamos unidos y estamos indignados. Eso es lo que podemos hacer, eso es lo que nos toca hacer como ciudadanos. Este país tiene un problema muy serio cuando el subcomandante Marcos coincide con el embajador de Norteamérica, con las cámaras empresariales del país y con todos los bancos extranjeros y con 1.200 funcionarios judiciales que estamos en la calle defendiendo la independencia judicial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Indignarnos. Agradecer muchísimo a la Cámara que nos ha recibido, que nos han escuchado, a los abogados, a todo el país, porque nos han recibido mucha gente y hemos tenido muchas muestras de apoyo. Eso es lo que podemos hacer. Nosotros, Poder Judicial, estamos desarmados, no tenemos fuerza pública. Dice una juez de Costa Rica, los poderes judiciales frente al Ejecutivo y al Legislativo somos un burro amarrado con un tigre libre y hambriento. Eso es lo que ustedes están viendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Indignarnos. Indignarnos y someter a la opinión pública. Juntar opiniones como las de este tipo de cámaras, que son órganos moderados, que son órganos ciudadanos, para que nos escuchen. Entonces, agradecer a la prensa, agradecer a la Cámara la oportunidad de hablar con ustedes y pedirles que sí podemos hacer mucho. Es lo que nos ha dejado el país poder hacer frente a mayorías que finalmente están destruyendo los contrapesos en el país. ¿Alguien quiere? ¿Ok? ¿Ok?